Premio y más televisión a la trayectoria artística para Carlos Escobar. Entrega el premio doña Rosa Romero, vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Y recoge el premio que viva España, que viva Carlos Escobar. Carlos, estamos deseando escucharte ahora. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, intentaré ser breve porque hay muchos compañeros galardonados y muchos compañeros también en las actuaciones. Día de emociones también, de reencuentro con algunos de esos compañeros, como he comentado alguna vez. En fin, es difícil aunar tantas emociones en un momento y en una velada tan bonita como esta gala, que año tras año, durante 15 ya, una persona, Julián Camacho, una empresa, y más televisión y más media, sin faltar ni un solo año, han conseguido llegar hasta aquí y es meritorio. Si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir este premio con tres personas que ya no están entre nosotros, pero son las personas que más han influenciado y más han influido en mi vida. Son mis padres, especial mención a mi madre, que se llamaba como mi abuela, la de la canción Madrecita María del Carmen, una persona que, por ser la hermana mayor, la segunda y hermana mayor de diez hermanos, pues prácticamente como tantas personas en esa generación, tuvo que criar un poco a sus hermanos, a mis tíos. Siempre decía de mi abuela, de su madre, que siempre la recordaba embarazada, porque tuvo diez hijos, pero tuvo también nueve abortos. Entonces, pues le cundió a la mujer, ¿no? Y dedicárselo también a mi tío Manolo, son las tres personas que más han influido en mi vida. Estoy haciendo un espectáculo, Memorias Compartidas, después de retomar un poco con continuidad todo el tema de la música, a raíz del fallecimiento de mi tío. Y estoy llevando sus éxitos junto a un disco que acabo de publicar hace unos meses, que se llama Renacer, y que espero poder traer pronto a esta ciudad tan preciosa. Dedicarle a estas seis personas y agradecer a una persona que he mencionado antes, a Julián Camacho, por haber tenido la deferencia y la gentileza de impulsar un poco mi presencia aquí. Y también por, me gustaría decirle, que felicitarle por ser una persona que no ha renunciado a su esencia. Una persona que no renuncia a su esencia es una persona que, independientemente de sus logros profesionales, vale mucho la pena. Y como ya llegados a esta altura, no sé dónde estás, Julián, pero difícilmente creo que cambies. Por tanto, muchas gracias a ti, a ustedes, por su presencia y por este premio que siempre voy a llevar en mi corazón. Gracias.